Hace años que se hacen esas fiestas ya. ¿Acá mismo o en otro? No, no, en Rosario. Que se escucha de esas fiestas. ¿Y acá en Villa Donor Galo es la primera vez? La primera vez que nosotros escuchamos. ¿Y ahora como está la adolescencia y los chicos, yo tengo una nena de 10 años? No, ni loca. Así promocionaban la noche del beso, donde menores de 16 años ofrecían este billete a las chicas a cambio de un piquito. Luego, las nenas podían cambiarlo por una bebida o comida. Bueno, nosotros nos enteramos vía comentarios. Primero que nos llegaron que se estaba promocionando un evento, una matiné para menores. En base a eso nosotros chequeamos esos datos en Facebook. Era realidad. Nos enteramos que había una matiné que se convocaba como la noche del beso. Este lugar de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, estaba habilitado como pelotero y solo podían realizarse fiestas infantiles, bautismos o baby showers. Pero allí funcionaba también una matiné ilegal. El salón llamado Goofy Eventos fue inmediatamente clausurado. Este lugar ahora está clausurado y pasó al juez de falta que va a dictaminar el tiempo de la clausura del lugar. Gracias por ver el video.